¿Qué fue la muerte de Jesús León y Guillermo Toledo? Más la falta de insumos, equipos en el sector campesino, sobre todo en el pequeño campesino. Iniciamos esta marcha debido a la indolencia, a la ineficiencia, a la ineficacia, al tráfico de influencias, a la matanza de campesinos, al atropello, al abandono que tenemos a todos nuestros campesinos y sobre todo a nuestras campesinas, las cuales les son vulnerados sus derechos, donde existe el maltrato verbal, psicológico y sexual de nuestra mujer, además de la explotación que se le hace. Cada día de caminata, de esfuerzo, de transitar, nos generó un proceso bastante bonito, en muchos espacios. El hecho de que estos compañeros decidan caminar 450 kilómetros, 22 días de marcha, digamos que sí había una planificación, pero ese tema, digamos que con exactitud de los espacios donde quedarse, de incluso la cantidad de logística suficiente para llegar al espacio no había. Y bueno, nos bañamos de un calor y una solidaridad del pueblo en todo ese camino, de gente que nos recibió en sus casas, de gente que nos prestó un fogón para cocinar la comida, y de gente que nos atendió en los espacios donde llegamos. Hay que verle la cara a eso, al valor de hacer una acción así, el sentido que tiene una acción como esa, porque es también un reto moral, es un reto físico, o sea, se siente en el cuerpo, no tienes quizás las condiciones, quizás no tienes suficiente agua, la comida de repente, bueno, a veces está, a veces no está, ellos comentan, bueno, de veces que tuvieron que dormir en el suelo. La marcha para mí se convirtió en una escuela, una escuela que me enseñó a compartir con mis compañeros de diferentes partes del país, me enseñó más a unir esos lazos de camaradería, de solidaridad, de bien común, convirtió en la marcha del amor. Veníamos cargados de odio, veníamos cargados de resentimiento, de impotencia, por tanta desidia que existe en el sector campesino, el sector más vulnerable, y parece mentira que es el más importante por ser el primer eslabón de la cadena alimenticia. Ahora, cuando nosotros tenemos un bloqueo internacional, cuando no podemos accesar a los alimentos por este golpe certero que nos han dado en el estómago a todos los venezolanos, entonces nosotros cobramos mayor importancia y no se nos ha prestado la ayuda que se necesita. Los que estamos aquí en esta lucha, con mucho valor, seguir trabajando con el pueblo, con la gente, con lo que somos, o sea, no dar la espalda a la realidad que somos, ¿sabes? Y asumirla, afrontarla, porque las adversidades siempre vendrán y en las adversidades nos crecemos. De manera de que las personas, bueno, entiendan que los campesinos necesitan la tierra para producir y que se entiendan las contradicciones en estos procesos revolucionarios, porque es una contradicción enorme que cuando prácticamente tenemos todo el poder, entonces unos campesinos están siendo asediados por terratenientes, porque parece que funcionarios del gobierno nacional tienen manos metidas dentro de eso, ¿no? Entonces, bueno, el llamado es a la reflexión, a la participación colectiva dentro de la comunicación popular en todos los espacios que se den, y así, bueno, vamos siendo como una ola, una mini ola. Esa ola en algún momento se ha convertido en un maremoto, y quiera Dios que volquemos el imaginario comunicacional que tenemos para seguir adelante como un país número uno que somos y en el que estamos, que es Venezuela, pues. Somos el eslabón principal de la cadena alimenticia, y por eso debieran estar atendidos, ¿no? Lamentablemente no es así, pero vamos a seguir la lucha, o sea, que al llegar a Caracas no para la marcha, la marcha continúa. Estamos en cada uno de los estados haciendo los despliegues, eligiendo a nuestros delegados al Congreso, un Congreso campesino, genuino, de campesino para campesino.